Gracias, y como ya adelantamos, la seguridad del Palacio de Justicia fue reforzada con elementos policiales y vallas metálicas ante la posibilidad de que se realizaran protestas. Así es, nuestra compañera Jaycee Capellán tiene el reporte en vivo desde las inmediaciones de esa sede judicial. Aledante, Jaycee. Gracias, así es. Es la calma y reinado durante todo este día en las inmediaciones del Palacio de Ciudad Nueva, donde ven ustedes aquí como los agentes de la policía se mantienen apostados en estas inmediaciones desde antes de las 7 de la mañana, donde han colocado esas vallas para evitar el acceso de personas que no tengan nada que hacer o no realizar ningún tipo de actividad en las inmediaciones del Palacio de Justicia. El acceso es totalmente controlado y ven ustedes como agentes cuestionan a quienes van a entrar a estas inmediaciones, qué harán y hacia dónde van para evitar que entren personas que puedan generar situaciones, como en otras ocasiones aquí en las inmediaciones del Palacio de Justicia, como pasó en la pasada audiencia del domingo cuando militantes del PLD se enfrentaron junto a agentes policiales, al igual que en otra ocasión cuando rompieron las puertas del Palacio de Justicia los mismos militantes del Partido de la Liberación Dominicana. Más temprano había muchísimos más agentes que fueron traídos aquí en camiones, muchos de ellos hacían patrullaje en camionetas y motocicletas. En su momento, conforme pasaron las horas del día, próximamente el día fueron reduciéndose la cantidad de los agentes debido a la hora de almuerzo. Ya ahora que son las 2 de la tarde se han ido reintegrando paulatinamente, algunos por el sol se han movido hacia la sombra para evitar o reducir el impacto del sol y el calor que se siente aquí en las inmediaciones del Palacio de Justicia. También hay que decir que más temprano un grupo de abogados, miembros de un gremio vinieron a apoyar al Ministerio Público en la labor que están realizando en esta operación calamar. Vamos a escuchar las impresiones. Nuestro firme apoyo a los procesos de persecución, investigación y sometimiento de los casos de corrupción en la administración pública llevado a cabo por la Procuraduría General de la República. Omure deja claro que no se trata de una persecución política. Se trata de que ya el pueblo abrió los ojos y decidió poner fin a la corrupción administrativa y a la impunidad. Además de esta parte del lateral derecho del Palacio de Justicia, también la zona de la entrada principal, así como la parte trasera de la sede judicial, está igual de custodiada y con el perímetro totalmente cerrado. Los vehículos que deseen entrar en esas inmediaciones deben de identificarse en caso de que no estén rotulados como aquellos del Ministerio Público que han tenido que entrar en la zona, al igual que los de la policía y las unidades de la SWAT. También hay que decir que ciertas situaciones se han generado con el parqueo en las inmediaciones, ya que por el amplio perímetro, la amplia zona que está acordonada, ha sido complicado para aquellos que han venido a hacer diligencias en centros de salud y negocios que están en la zona. Sin embargo, han podido manejarlo y han tenido que entrar a pie por esas inmediaciones y parquear sus vehículos un poco retirados. Pero como ya ven ustedes, como ya mencioné, todo está tranquilo desde tempranas horas de la mañana. No se han acercado grupos ni militantes del PLD que se hayan visto, que hayan entrado para apoyar a los implicados en la Operación Calamar, como habían hecho en otras ocasiones. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener aquí para mantenerles informados de todas las incidencias. Por el momento es todo. Retorno a los estudios.